I'm falling Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad Seremos miles Y crecemos miles Crecemos de número Solo entre nubes horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Encontrando vida en el camino Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar 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 Es buena por la pared Creando una canción No quiero descansar No quiero descansar Y yo 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 no quiero descansar Reglaremos el número En solo trueno de horizontes Seremos miles Regresemos el número En solo trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más Y más y más Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguirá